Y el secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza dijo que más que riesgos hay que ver las oportunidades del TLC y confió en que los actuales momentos de incertidumbre mundial, en ellos México se apoye en sus fortalezas, trabajando unido y así podrá salir adelante. Destacó la capacidad científica de nuestro país, su bono laboral de jóvenes, su posición geográfica estratégica. Esto lo declaró el secretario de comunicaciones después de inaugurar el sexto foro internacional México Plataforma Logística de América. El secretario fue cuestionado posteriormente acerca de las posibles medidas proteccionistas que pudiera aplicar Estados Unidos al transporte mexicano. Tenemos que encontrar a la pregunta expresa oportunidades para que el transporte se convierta en un pivote más poderoso todavía en nuestra economía, que ya lo es, que siga creciendo. Y recalcó que el mundo se mueve en una era digital y de nuevas oportunidades. La preocupación hoy en día es que México está convirtiéndose en un país altamente productor, está convirtiéndose en un país generador de productos de alta tecnología, generador de productos de alta manufactura, y la idea es que sigamos creciendo en este periodo. En tanto, el presidente del Consejo Mexicano del Transporte, Rogelio Montemayor, dijo que ante la pretensión de Estados Unidos de salirse del Tratado de Libre Comercio, este sector defenderá el cabotaje, es decir, el cabotaje es el transporte del mercado doméstico, y llamó a unir esfuerzos con el gobierno y con la sociedad.